Tuvimos que suspender los eventos del sábado, pasamos todo ayer para el domingo. Bueno, cumplimos por lo menos con la gente en actuar a los que dejaron de participar ese sábado, no permitió el tiempo, tuvimos una llovizna casi todo el día en el sacud. No pasó y bueno, ese es el primer problemita que tenemos. Después estamos todos bien, dentro del marco está muy normal, no tenemos casi problemas. Toda la gente, todos los expositores, la gente que recurre a la oficina, están recibiendo la respuesta como corresponde. Hoy pudimos observar ya la presencia de estudiantes recorriendo ahí el campo ferial. Sí señor, a partir de esta mañana, bueno, los estudiantes siempre tienen acceso libre desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde para todos los colegios, para toda la institución educativa que están llegando con su uniforme y normalmente con un profesor guía o algún padre encargado de los chicos. Y aparte de eso, hoy lunes, martes y miércoles estamos nosotros con nuestra boletería, vamos a decir, habilitamos un acceso libre hasta las 2 de la tarde para todos los públicos, de 7 a 2 de la tarde, sin cobro de entrada.